Yo solo necesito ayuda y esa es la oportunidad. Yo creo que eso es el gran triunfo que se tiene hoy. De 10 personas que durante 10 semanas ponen el ejemplo y le mandan un mensaje a través de los medios, a través de todos nosotros que lo estamos replicando cada vez que podemos con nuestros propios recursos a tanta población que sabemos que los dichos están ciertos que si las palabras caigan, el ejemplo rastra. Ustedes tienen que arrastrar a cuánta gente más en el Estado que se tendrá que motivar con esto. Dicen, oye, si él pudo, ¿por qué él no? Si él ya lo hizo, ¿por qué ha quedado yo no lo voy a hacer? Si se puede, vamos empezando. Y él lo dijeron muchos de los compañeros, esto, el que crea que aquí terminó esa fe de equivocados, esto apenas empieza. Y esto apenas empieza porque ustedes cumplen con el reto saludable. Cumplen con el proyecto Puente, pero están cumpliendo ahora el reto personal y con su empresa, que eso tiene que ser. Lograron bajar, según veo, por ahí un reporte de 96 kilos entre 10. Está muy fácil la división, un promedio de 9, 600 cada uno, por promedianos. Entonces, quizás haya quien haya logrado bajar un poquito más, un poquito menos. Pero yo creo que lo más importante no son los kilos. Esto no es una dieta. Lo más importante es que ustedes estén aprendiendo a llevar un nuevo estilo de vida saludable, a cambiar sus hábitos alimentarios, a saber que tienen que modificar algo que no está más funcionando y que tienen que hacerlo ustedes, el que tenga hijos con sus hijos. Porque es muy común que cuando padre y madre tengan el problema, muy seguramente los hijos también, ese entorno familiar esté alterado y tendrán que modificar a toda la familia los hábitos para que todos cambien su forma, como han sido vida saludable, podamos promover esa cultura de la salud. Viene el reto y vienen todavía, después del reto personal, viene todavía el tercer reto, el compromiso social de ganar a alguien más. Háblenle a su madre, a la prima, al vecino, al amigo, a la hermana. La hermana, vengo para que haya un fin, si se puede. Y yo creo que el éxito principal, como decía el doctor Cisneros, esto es, de 10 que entraron, 10 finalizan. Es muy común que la gente caudique, que a la segunda o tercera semana ya no vuelvan. Y eso pasa en nuestros hospitales, pasa en nuestras clínicas. Y yo creo que es el éxito como esto se configuró. La logística del programa, en el que te ve un médico, en el que te ve un psicólogo, una psicóloga, en el que te ve un diólogo, en el que te ve un cativado físico, en el que tiene un manejo integrado para que esto garantice el éxito. Ese es el modelo actual, el modelo ideal para que la gente logre bajar de peso. Yo termino solamente felicitándolos, recordándoles algo que ya saben, sobre el peso y la obesidad, es el factor de riesgo para la salud más alto de todo el mundo, en todos los países. Hombres, mujeres, niños, adultos, a cualquier edad, está relacionado directamente a un gran número de enfermedades e indirectamente a otro tanto, 150 padecimientos en los cuales está directo o indirectamente relacionado sobre peso y obesidad. Y siempre para mal, siempre para empeorarnos y para ayudar a que esa enfermedad se comporta más agresiva y que tenga peores consecuencias. Yo los felicito a todos, hay que replicar esto, suban a sus redes, háganlo, no hay mejor publicidad que de boca en boca, platíquenlo con todo el mundo, no se cansen de hacerlo. Gracias a todos, gracias al creador, al doctor Rolfo Cineros, amigo y compañero desde muchos años en la Facultad de Medicina, a su hijo, el doctor Rolfo Hijo, a todos los que participaron, que amarró, que es tanta gente que nos acompañó. Para mí fue un placer estar acompañándolos allá en Quilino, en el Parque Madero, en la Pintique, en todos lados, ahí me encanta el deporte y me gusta dando el momento para venir y hacerlo. Y qué placer haberlo compartido con nosotros con ustedes. Felicidades a todos, a todos los grados.